Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente increíble, realmente épico y realmente emocionante Así que antes de nada venga todo el mundo que no haya suscrito, todo el mundo que no haya activado la campanita Que no haya dejado un like en este vídeo a hacerlo ahora mismo Es tan sencillo como coger vuestro celular y dejar un like, suscribiros al canal y a mí me hacéis... Así que ahora que estáis suscritos, que yo confío plenamente en ello ¿Qué os parece, qué os parece si vamos con la chicha del vídeo? Pero antes de empezar quiero deciros que sigue activo, sigue vigente el sorteo con Paramount De 10 packs de merchandising de la película de Sonic Solamente tenéis que ir a mi Instagram, ¿vale? Y ver la publicación del sorteo Ahí salen los paus a seguir Es muy sencillo, así que venga todo el mundo Porque es brutal Y bueno chicos, quiero también, pues pongáis en los comentarios Todo el tipo de vídeos que se os ocurra sobre la película de Sonic La hayáis visto o no Todos los vídeos que podamos sacar Porque estoy muy emocionado y tengo muchísimas ideas respecto a esto Así que chicos, ¿qué os parece si empezamos con la opinión y crítica de la película de Sonic? ¡Ojo, ojo, ojo! Sin spoilers Subiré un vídeo como este con spoilers mañana, ¿vale? Pero de momento esto va a ser sin spoilers Libre de spoilers Nada de spoilers Va a ser sencillamente una opinión y una crítica sana y limpia Así que por favor, acompáñenme a esta emocionante aventura Vale, os voy a dar la que es mi opinión, ¿vale? Esta es mi opinión, no es una opinión universal Es mi opinión sobre la película Solo mía y no tiene por qué ser la oficial Si yo digo que la peli es buena, la peli no tiene que ser buena Si yo digo que la peli es mala, la peli no tiene que ser mala Cada uno tiene su opinión Pero bueno, yo voy a intentar ser lo más objetivo posible Voy a intentar decir las cosas para que todo el mundo las pueda entender Y bueno, que no me explayo más Vamos con lo que os interesa Vale, yo os soy sincero, ¿vale? Ya puedo hablar de esto A mí el día 31 de enero, hace dos semanas casi Paramount me invitó a sus oficinas a ver la película, ¿vale? Fue súper secreto, súper top secret No he podido decir nada Ha sido muy difícil estar dos semanas así Sin poder decir nada de la peli Luego fui a un evento también de que me invitó Paramount Que es la premier de la película Y también la vi ahí Pude disfrutarla dos veces Y bueno, creo que tengo ya unas opiniones muy claritas El tema es que cuando acabé de ver la película en las oficinas de Paramount Yo salí literalmente con las manos en la cabeza Porque a mí la verdad es que el final Me dejó muy impactado Pero bueno, luego Paramount Me llevó a mí junto a dos periodistas de Hobbit Consolas A ver un poquito Cuál era nuestra opinión, ¿vale? Entonces nos metieron en una sala como de ejecutivos Yo estaba flipando Diciendo, ¿qué hago aquí? Esto, yo aquí, no sé qué pinto Pero bueno, en realidad pintaba mucho Pero estaba como flipando Y ahí nos pidieron opiniones Yo, mi primera impresión al ver la película por primera vez Salí flipando Me encantó Me divirtió mucho Las escenas de acción eran brutales Me lo pasé genial Me reí mucho también O sea, es una película muy completa También tiene sus momentos de sentimentalismo, ¿no? De, ay, qué bonito es Total, Sonic tiene un trasfondo en el personaje también Muy guay Que está bien trabajado A mí me gusta como está enfocado Aunque no deja de ser una película Digamos, un pelín No sé cómo decirlo Un poco estándar, ¿no? En plan, es una película En la que, oye Hay un personaje principal que es Sonic Que tiene, pues, digamos Sus cosas buenas Sus cosas malas Sus problemas Pero sobre todo Lo que quiere Sonic Que es, pues Estar a gusto en la Tierra No tener que irse de la Tierra Y hacerse amigo de todo Bueno, no os digo más spoilers Que esto ya es medio spoiler Pero bueno El tema es que eso Se encuentra con Robotnik Tienen que pelear Y hay muchas escenas de acción Muy épicas, la verdad Están brutales A mí me encantaron El, sobre todo También tiene muchas escenas de humor El humor sí que es cierto Que va enfocado más Hacia un público infantil ¿Vale? Un público Más joven Porque yo fui con dos periodistas De Hobbit Consolas Que bueno Luego os pondré un vídeo Que hice con ellos Y ellos dijeron Que bueno No se rieron tanto Ellos, en su opinión Como eran más mayores No les hizo tanta gracia la película Les pareció que había puntos muy buenos Pero otros no tanto Y yo estaba Vamos, yo salí de ver la peli Llorando casi de la emoción Os soy sincero Y si sois fan de Sonic ¿Vale? Esta película os va a encantar Os va a flipar Vais a estar literalmente Pegados a la pantalla En plan A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Pero si la vais a ver más Por puro entretenimiento Y pura diversión Es posible que no os guste tanto Yo como fan de Sonic Y vosotros Los que la mayoría De los que me veis Como fans de Sonic Muy seguramente Flipemos todos Estéis diciendo Madre mía Qué peliculón Madre mía Madre mía Y bueno Yo tengo que decir Que a mí me encantó La verdad Para mí Yo voy a intentar apartar Un poquito mi lado fan Aunque es complicado Yo a la película Le daría un 7 u 8 sobre 10 Porque sí Me gusta Me gusta mucho Eso sí Creo que pueden hacer Algo muchísimo mejor En una segunda parte Porque sí Dejan el final abierto ¿Vale? Dejan el final muy abierto Para una posible segunda parte Yo creo que Paramount Va a ver qué tal funciona la peli Si nos gusta Si la apoyamos Si tiene buena crítica Si recauda buen dinero En taquilla Y es muy probable Si eso sucede Que haya una segunda parte De la película de Sonic Pero bueno De todo eso Hablaremos mañana En el vídeo De la opinión Y la crítica Con spoilers Ahora os voy a hablar De lo que es La película En rasgos generales Sin meternos En la trama Ni en spoilers A mí me parece Que los planos Están muy bien tomados El Sonic Está muy bien hecho En muy pocas escenas Que yo recuerde Casi ninguna Noto el CGI de Sonic O sea Lo veo bastante bien hecho Bastante bien metido En la pantalla Y a los actores También los veo Bastante bien Actúan muy bien Y actuar con un personaje Digital Tiene que ser complicado Y la verdad Es que lo hacen bien Solo hay una pequeña escena En el coche En la que se me hace Un poco raro Donde mira Tom Porque digo Ahí no está Sonic Pero bueno La verdad es que En rasgos generales Está brutal Eso está Muy bien trabajado Y muy bien hecho Otra de mis partes Favoritas de la película Es la banda sonora No sé quién ha hecho La banda sonora No sé cómo la han compuesto Pero está increíble Creo que la música Está muy bien elegida Para los momentos Sobre todo en los momentos De acción Está muy bien metida La música También cuando hay un momento triste Un momento así Está muy bien Y para mí la banda sonora También tiene un 10 Eso sí Yo creo que la película Lleva unas transiciones Un pelín lentas Y luego un pelín rápidas Digamos Para mí Que es como Un principio Muy Pum De una Pa Es un principio muy rápido Te lo explican todo de golpe Pa Y te encuentras ahí Luego ya es como que Toma un tono más lento La película más lento Pim pam Hasta que ya Empiezan un poco Los vergasos Como diría yo Y ahí la película Se vuelve muy frenética O sea Hay un tramo de la película Que es acción 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 Y eso a mí la verdad Es que me gustó bastante Tiene de todo la película A mí es algo que Que me gusta Algo que valoro mucho Y es que la película Tiene los momentos sentimentales Yo estuve a punto de llorar Dos veces en la película Contuve las lágrimas Porque yo voy a ver los de Paramount Si me ven aquí Salir llorando de la peli Que van a pensar ¿no? Contuve dos veces las lágrimas Viendo la película De verdad os lo digo Porque también soy fan de Sonic Y para mí significa mucho Todo lo que pasaba en la peli Pero en las escenas tristes Si que me entraban ganitas de llorar Luego lo que os digo Yo me reí Me reí bastante Hay escenas en las que Te ríes la verdad Hay otras en las que igual El humor Lo que os digo Es más infantil Más para un niño Para que un niño se ría Pero bueno También hay escenas de humor Un pelín más adulto De hecho hay una en concreto Que yo me reí muchísimo Que bueno Ya lo veréis vosotros en el cine También quiero decir Que los actores Ya os he dicho Que los veo a todos bien No veo a ninguno Desentonar mucho Sobre todo Jim Carrey Haciendo de Eggman De Robotnik Es como el gran protagonista Es el que mejor actúa Con diferencia Es un genio Hace muy bien de Robotnik Hace muy bien de Eggman El mismo dijo Que le encantó Interpretar este personaje Así que esperemos Que le siga encantando Para una segunda parte Quiero deciros también Que bueno Esto se ha filtrado muchísimo Pero ya sabéis O no Que hay una escena post créditos ¿Vale? Después de la música esta De Speed Me Up Que hicieron Wiz Khalifa Con no sé quién más Hay una escena post créditos Es la escena que a mí Me hizo llevarme las manos A la cabeza Muchos ya la habéis visto Y la estáis spoileando por ahí Pero por favor Os pido un poco de respeto No la pongáis Porque hay gente Que no la conoce Hay gente que quiere ver La película y disfrutarla Así que por favor No digáis nada Sobre esta escena Porque mola mucho Igual que toda la película Entonces bueno En general A mí Sonic me flipa Esta película me flipa Me parece que está Muy bien hecha En todos los aspectos Representa muy bien A lo que es el personaje de Sonic Está bien plasmado Bien llevado a la gran pantalla Y yo recomiendo ir a verla Si te gusta Sonic Tienes que ir sí o sí Y si no te gusta Pero oye Quieres pasar un buen rato Ver algo Un pelín diferente Cine de videojuegos Pues pásate al cine Hombre Y échale un ojo Porque segurísimo Que te va a gustar Así que nada chicos Os dejo ahora El vídeo que grabé Con los dos periodistas A los que fui Con los que fui a ver El pase este Super secreto Que solo estuvimos Tres personas En las oficinas De Paramount Donde damos nuestra opinión Un poco así Bastante abierto Así que os invito a todos A ir a verla Por favor Id a verla hoy Porque así mañana Podéis ver el vídeo De la crítica Y de la opinión Con spoilers Que tengo muchísimas cosas Que decir ahí Así que yo me despido ya Gracias de verdad Por ver el vídeo A todos Id al cine Es que id al cine No sé que estén haciendo Viendo este vídeo Cerradlo ya Y tirad para el cine A ver la peli Porque yo también me voy A la Disfrutad de la película Disfrutad del cine Disfrutad de la vida Y nos veremos mañana Con la crítica Con spoilers Adiós